Muy bien, ya estamos de regreso para contarles que esa mujer es protagonista de una tremenda historia. Llevó a la fuerza un barco humanitario con inmigrantes rescatados del Mediterráneo a un puerto italiano. Se trata de la capitana alemana Carola Becket, quien fue detenida esta noche en la isla de Lampedusa. A pesar de arriesgar 15 años de cárcel y una millonaria multa, la joven activista decidió desafiar al gobierno italiano para salvar la vida de 42 personas. La historia es de Natacha Kenner. Con 31 años, Carola Raquet ya se convirtió en el nuevo símbolo de rescato humanitario. Dice que prefiere la prisión que ser cómplice de la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo Central, la región del mundo donde más solicitantes de asilo pierden la vida desde 2014. La situación a bordo es insostenible. La prioridad para nosotros es que estas personas toquen tierra lo antes posible. El 12 de junio, el barco comandado por esta joven de familia acomodada y que habla cinco idiomas, rescató a 53 migrantes que se encontraban a la deriva en una balsa inflable frente a las costas de Libia. Desde el Sea-Watch 3 permanecía en alta mar, pero este miércoles ingresó a aguas italianas desafiando a Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano de ultraderecha que prohíbe desde el año pasado la llegada a sus puertos de barcos de rescate humanitario. Están utilizando a 40 seres humanos como moneda de cambio y por lo tanto espero multas, incautaciones, arrestos, bloqueos, expulsiones. Espero que la Unión Europea reaccione. La Fiscalía italiana acusó a Raquette por tráfico de personas, arriesga una multa de 50.000 euros y una pena de 15 años de prisión, pero pese a ello y las prohibiciones, la noche de este viernes decidió entrar el barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa. Una pronta solución no está a la vista, es por eso que he decidido ir al puerto esta noche por mi cuenta. Pues de estas declaraciones fue detenida. La activista que desafía Salvini no está sola. La ONG española Open Arms siguió sus pasos y a pesar de la prohibición que les impuso el gobierno español de no zarpar al Mediterráneo central, decidió hacerlo de todas formas. Van camino a Libia a rescatar a cientos de personas que arriesgan su vida en el mar para huir de la guerra y la violencia en África y Medio Oriente.